¿Cómo te imaginas tu vejez? Muy probablemente dirás que quieres vivir estos años en buena salud y rodeado de tus seres queridos, ¿cierto? Pero, ¿y si te digo que cada vez más mayores pasan sus últimos momentos en una residencia? Si eres de la idea de que envejecer es algo que seas en casa, este video es para ti. Acompáñame y di conmigo, residencias no. Número 1. Cuidado. Por muy preparado que esté el personal de una institución, jamás va a poder brindar algo que solo la familia puede dar. Amor. La enfermera sabe que tal o cual canción pone a mi papá de buen humor. El médico sabe cuál es su platillo favorito. ¿El gerontólogo va a darle su masaje de pies religiosamente todas las noches por 20 minutos? Y ok, digamos que necesito ayuda. Pues para eso puedo contratar a un cuidador o un enfermero, alguien que me sirva como apoyo desde casa y pueda yo estar pendiente de lo que mi familiar necesita. En una residencia o asilo, la atención es, no digamos fría, pero sí más impersonal porque tienen que tratar con otros 15, 20 o 50 mayores. Y está bien, así son esos lugares, pero el único sitio en donde mi familiar va a estar bien es rodeado de su familia. Número 2. Bienestar del mayor. Puesto de forma simple, uno en donde está más cómodo es en su casa. En una residencia, el mayor se enfrenta a la convivencia con personas extrañas, quienes muchas veces tienen hábitos e ideas totalmente opuestas a las propias, lo que genera ansiedad y puede provocar aislamiento. En casa, el mayor no solo sabe las reglas, sino que él mismo las crea porque está en su espacio. Además, ¿compartir todos los espacios con otras personas, incluyendo la habitación? ¿Dónde queda la privacidad? Muchos ancianos dependientes no permiten ni que los ayuden a bañarse sus hijos. ¿Van a dejar que un enfermero lo haga? Y seamos honestos, a mucha gente no le gusta entrar a las residencias de ancianos, por lo que es más sencillo para ellos visitar a los mayores cuando están en casa, sobre todo si los que los visitan son vecinos y estando cerca pueden darse una vuelta con frecuencia. Número 3. Pertenencia. El factor más importante para el bienestar de un mayor es su familia. Las personas ancianas desean estar cerca de los suyos y verlos desarrollarse y triunfar. Esos triunfos los hacen ser plenos y felices, así que ingresarlos a una residencia equivaldría a negarles ese placer, al menos de forma inmediata. Y de nuevo, si contamos con que en muchos casos están rodeados de personas que los quieren y aprecian, el mantenernos en sus hogares les permite estar cerca de quienes son importantes en sus vidas. Muchas residencias, sobre todo las más lujosas, están a las afueras de las ciudades, así que las visitas se vuelven complicadas más cuando la institución restringe los tiempos de visita. Y si lo piensas un poco, ¿forzar al mayor a convivir con personas extrañas no es exponerlo a emociones negativas? Número 4. Felicidad. Como mencioné anteriormente, la familia es la principal fuente de bienestar del mayor. Básicamente, si la familia está bien, el mayor está bien. Sí, tal vez tengamos que aprender mejores técnicas de cuidado o hacer un trabajo extra para asegurar que nuestro familiar no esté abandonado o deprimido, pero nada sustituirá nunca el estar en casa rodeado de los tuyos. Número 5. Bienestar de la familia. La institucionalización está llena de culpas. De los padres a los hijos por tomar esa decisión, entre los hermanos porque seguramente unos quieren y otros no, y entre parejas porque muchas veces la decisión fue tomada por presiones del otro. Es común que la familia no se sienta tranquila cuando el mayor está ingresado en una residencia y esto puede dañar la dinámica familiar. Además, para bien o para mal, el tener que visitar al anciano dependiente es una excusa para que la familia se reúna. Quién sabe si podremos seguir en contacto después, así que para qué adelantar el desapego. Y sobre el síndrome de sobrecarga, es bien sabido que cuando se establecen roles claros, horarios y se le permite al cuidador principal tener momentos de respiro, la posibilidad de que alguien se sobrecargue disminuye. Es cuestión de tener una buena comunicación familiar y apoyarnos como una familia, porque al final del día la familia no se abandona. Hola, soy Arturo de Bienvejecer. ¿Usas redes sociales? Nosotros sí, y tenemos contenido exclusivo en cada una de ellas. Así que síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y por supuesto en nuestro canal de YouTube para saber más sobre todo lo relacionado con el envejecimiento. Tenemos noticias, videos, información sumamente útil para ti que quieres tener un mejor envejecimiento. Así que únete a nuestra red de Bienvejecer y envejezcamos juntos de manera saludable. Hasta la próxima.